México, la nueva televisión digital, en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad, para ti. Continuamos en Mexicanísima TV. Bueno María, con una rolita con la que te sientas feliz, contenta, dichosa en una tarima, ¿cuál sería? Bueno, este tema de poco hombre, es un tema pues muy alusivo a lo que se vive a diario, y pues como dice la canción, hay pocos hombres que les faltan pantalones, pero pues hay algunos que sí los hay. Yo digo, cuando estoy en una tarima yo digo, no, pues los hombres son muy lindos, me disculpan, pero hay algunos que les faltan pantalones, de verdad que sí, y son aquellos que después de tener una relación con una mujer, se van a hablar de lo que no deben hablar. Entonces, este tema de poco hombre es alusivo a todos aquellos que les faltan pantalones. Uy, 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 que no se quedan jetones, hombre, allá así se llama. Bueno, vamos a hacer algo María E, avienta el tema, para todo el público bonito, aviéntalo tú misma, promociona tu música. Bueno, con mucho cariño este tema de poco hombre, de María E, para todos ustedes con cariño, y que no le pase a usted. Que te faltaron pantalones, jura enloquecí, que eres un malvado, un equivocado, que no sabe vivir. ¿Cómo te atreviste a contar lo nuestro? ¿Cómo te atreviste a hablar mal de mí? Después de todo lo que pasó, después de todo lo que me decías, de que me amabas y que me querías. Como se te ve, que no sabes querer, y por lo que hiciste no te quiero ver. Eres poco hombre por no saber callar, eres poco hombre por hablar de más. Eres poco hombre por no saber amar. Y lo que se hace con una mujer, es que pocos hombre por no saber callar también. Y lo que se hace con una mujer, es que pocos hombre por no saber callar también. Ay papacito, y a volar de aquí. A veces yo quisiera saber comprender, que fue lo que pasó en esta relación. ¿Por qué carajos fue que cometí este error? Si tú no me dabas lo que necesitaba, a llenar el vacío que había en mi corazón. ¿Cómo te atreviste a juntar lo nuestro? ¿Cómo te atreviste a hablar mal de mí? Después de todo lo que pasó, después de todo lo que me decías, de que me amabas y que me querías. ¿Cómo se te ve, que no sabes querer, por lo que hiciste no te quiero ver. Eres poco hombre por no saber callar, eres poco hombre por hablar de más. Eres poco hombre por no saber amar. Y lo que se hace con una mujer, es que pocos hombres saber callar también. Y lo que se hace con una mujer, es que pocos hombres saber callar también. Y lo que se hace con una mujer, es que pocos hombres saber callar también. Uy, 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 qué tema espectacular. Qué video hombre, qué video profesional. Bueno, se ve que se han esmerado en vender su imagen, en vender la música popular colombiana de María E. ¿Dónde podemos conseguir a María E? Llamado especial para todos ustedes, hombre, empresarios, gentes que quieran contratar a María E. Que quieran tenerla ahí en sus casas también para sus festejos, reuniones, para sus fiestas allá en los departamentos, en los municipios. Pues aquí están los datos al 100%. Por favor, María E. La Paz en Colombia ya es un hecho, así que puedes dar todos los datos. Por supuesto que sí. Me consiguen directamente al 320-230-0068, 230-0068. Con el 320, ahí nos pueden contactar directamente, WhatsApp. También pueden seguirnos en Facebook como María E. Rendón por YouTube. También pueden encontrar mis videos como María E. Poco hombre. Y a continuación, pues, vienen otros temas detrás de estos. Como Ere mi dicha, cobarde. Son una serie de temas, tanto para el amor como para los despechados, las despechadas. Así es que no crean, pues, de que solo, que como así, como nos dicen, no, pero es que ustedes nos tiran muy duro. Siempre nos dan duro a nosotros los hombres. Entonces, bueno, ahí nos pueden seguir por las redes YouTube, Face, María E. Rendón. Y me pueden seguir como María E. Cantante. Yuyuyuyuyu, ya dijo. Ya están todos ustedes servidos. Y bueno, un saludito que quieras enviar, María E, a cualquier persona del mundo seguramente va a llegar. Bueno, este saludo es para toda la gente linda. Porque para mí, en cada rinconcito donde he estado, donde he viajado, yo sé que han quedado personitas que realmente les gusta mi música, les gusta mi talento. Entonces, para todos ellos, donde quiera que me vean y digan, esa es mi amiga, esa es la que yo conocí, para todos ellos un abrazo gigante y un beso grandotote para todos ellos. Bueno María, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado, y bueno, ya con esta me despido, hice una canción allá. Entonces, hasta una próxima, los saludó el güey de Jalisco, un abrazo para ustedes, todos mis cibernautas, 180 mil, muchas gracias por abrir esas máquinas, de esos portátiles, de esos celulares para escuchar el canal, ver lo que está pasando aquí, no solamente en Colombia, sino donde están las otras plataformas. Abrazo para todos ustedes, abrazo también para todos los locutores de la Vox Radio 100.5, Ciudad de México, abrazo para todos los admiradores y seguidores del güey de Jalisco, y de, por supuesto, aquí, de la bella dama María E. Hasta una próxima, nos despedimos. Somos Mexicanísima TV, TV, búscanos en nuestras redes sociales.